Hola, buenas tardes. Espero que estén bien. En esta oportunidad los vamos a dedicar a la simulación de un juego de engrenajes de tipo cónico con dientes rectos. Ahora, este tipo de engrenaje, su principal función es poder cambiar la dirección de giro o de movimiento de un sistema. O sea, acá por ejemplo tenemos este juego, acá podría haber un motor y acá una transmisión de otros componentes. Entonces, para hacer esto, yo me acuerdo cuando estudiaba ingeniería había que hacer una cantidad de fórmula impresionante. Ahí se ve en alguna relación esta imagen que dibujarlo en fusión, y yo lo he visto, es bastante complejo. Ahora, afortunadamente, fusión ocupa la plataforma MacMaster para bajar componentes ya fabricados y poder hacer la simulación. Entonces, el objetivo del vídeo es ocupar estos recursos, insertarlos dentro del programa y hacer la simulación de esto. Entonces, vamos a entrar a Fusión 360. En el espacio trabajo vamos a insertar el engrenaje cónico de dientes rectos. Entonces, los vamos aquí a insertar. MacMaster. Entonces, los conectamos, ¿no es cierto?, con esta plataforma donde varios de los componentes que ustedes ven acá son gratis. Entonces, acá en inglés hay que colocar Gear y van a aparecer engrenaje de diferente tipo. Bueno, aquí hay mucho, ¿no es cierto?, hay engrenaje cónico, por ejemplo, acá en espiral, resto, ¿no es cierto?, acá también. Hay de muchos tipos. Podríamos elegir este que aparece acá, que dice Plaster Meter Gear. Entonces, lo vamos a pinchar. Y aquí aparecen varias alternativas de tamaño, de módulo, del número de dientes. Primero, vamos a marcar que sea métrico. Ahí ya la tabla se achica bastante. Y vamos a ocupar un engranaje que sea bastante pequeño, bien parecido a los vídeos que he hecho anteriormente. El diámetro central va a ser de 3 milímetros. O sea, si ocupamos este tipo de engranaje, podría estar dedicado a un juguete electrónico, que ocupan motores de 9 volt, ¿no es cierto?, con batería. Entonces, voy a marcar este. Aquí aparece solamente una alternativa, pero para el evento del ejercicio está bastante bien. Acá dice un módulo 0,5, 20 dientes, el ángulo de presión es 20 grados, el diámetro primitivo es de 10 milímetros, el diámetro exterior es 10,7. Y acá una medida bastante importante, que es la distancia de montaje, que dice 11 milímetros. O sea, esta distancia, donde está esta cota, mide 11 y como ambos, como voy a copiar el engranaje, ¿no es cierto?, también debería ser 11 hacia abajo. O sea, el mismo módulo, mismo cantidad de dientes, y se mantiene esa distancia que es 11. Entonces, lo vamos al producto del detalle. Ahí ya se ve, obviamente, con más cosas específicas sobre este engranaje, que es un engranaje de plástico. Y aquí aparece el detalle, ¿no es cierto? Ahí se ve 11, donde se ve en línea punteada el mismo engranaje que se va a montar a 90 grados, porque el engranaje cónico, la gracia que tiene, que yo podría tener, dependiendo el ángulo que yo tenga cada ataque, podría colocar un engranaje cónico en otro ángulo, no solamente a 90. Entonces, obviamente, aquí hay 45 grados, ¿no es cierto? Si yo trazo aquí unos 90, aquí hay 45 grados compartidos. Bien, ahora vamos a bajar, entre the step, hacemos un download, y ahí aparece nuestro engranaje. Ok. Ahora, el engranaje que aparece acá, en el espacio, ¿se fijan?, está acostado, que no quiere decir que esté mal, pero me gusta trabajar que la vista, por ejemplo, que diga top, por ejemplo, acá, se ve el engranaje desde arriba. Acá se ve acostado, entonces tenemos que rectificar eso, y para hacerlo, vamos a cambiar el espacio de trabajo, no el modelo, no vamos a mover el modelo, sino el espacio. Entonces, acá, por ejemplo, donde dice top, a ver, tendríamos que ubicarlo ahí, donde dice left, en realidad. Ahí yo lo voy a girar, lo voy a girar. Esta vista debería decir top, pero dice izquierda. Entonces, vamos a rectificar eso, y colocamos vista top. Entonces, ahora ya está correcto, ¿se fijan? Ahí está el punto cero, tenemos el front, y ahí tenemos todas las vistas, acá, el top. Si yo lo giro, el button, que sería por debajo, etcétera. Entonces, esto ya está correcto. Bien. Lo otro que vamos a hacer, vamos a copiar este engranaje, control-C y control-V, lo vamos a copiar para acá, lo vamos a girar, en este caso 90 grados, y después lo vamos a subir. Ahí tenemos los dos engranajes. Este engranaje, el segundo, le voy a cambiar color. Entonces, ahí donde dice cycle component color, cambiamos color. Entonces, la idea es que este engranaje se monte ahí aproximadamente, acá 90 grados, ¿no es cierto? Y de frente queden alineados, una cosa así. Para ello, tenemos que ocupar la medida mágica, que eran 11 milímetros, que es la distancia de montaje. En realidad, la palabra es el diámetro primitivo, tal como el engranaje recto. Acá el engranaje cónico también tiene un diámetro primitivo, que no se marca acá, como cuando nosotros construíamos el engranaje recto. Pero sale la distancia de montaje, que es la tangencia, no es cierto, entre el diámetro primitivo de este engranaje, versus el que está acá. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un croquis de ayuda, que va a tener esos 11 milímetros. Voy a marcar ahí el origen del espacio, que nos va a ayudar, obviamente, a poder montar este juego. Voy a crear un croquis sobre el plano, que está acá. Ese plano. Capturamos posición. Lo vamos a colocar de lado. Marco línea. Marco una línea constructiva. Me ubico acá. Y marco 11. Enter nuevamente la L. Hacia acá. Siempre hay que tener precaución que existan los 90 grados. Entonces, ahí dice 90 grados y marco 11. Terminamos el sketch. Entonces, esa escuadra que yo hice, esa L, va a ser de ayuda para montar este engranaje. Entonces, acá tengo uno y acá tengo otro. Con la letra J, capturo posición. Marco la base del engranaje y buscó, obviamente, el gemelo o el guismo gemelo para que se monten. Ahí se montan. El motion tiene que ser revolu, tal como aparece ahí. Ahí se está animando. Ok. Y hacemos lo mismo con el engranaje que está acá. Entonces, J. Y lo ubicamos acá. Entonces, de repente cuesta colocar esto. Yo me acerco la línea, ¿cierto? Al extremo. Por ejemplo, si yo lo coloco así, obviamente queda mal. Cancelamos. Y lo vamos a rectificar. De repente uno se puede acercar. J. Ahí. Y en revolu. Ok. Entonces, ahora se pueden ver que esa medida de montaje que era 11 está correcta. Y lo que uno hace, o al menos yo lo hago yo, lo monto manualmente una cosa así. Bien. Y ahora tenemos que hacer el motion link de la simulación. Aquí no hay que hacer nada porque la relación es uno a uno. O sea, mismo número de dientes, mismo módulo. Tenemos esos 11 milímetros que viene por defecto del McMaster, que o sea, quiere decir que está correcto. Entonces, hacemos un motion link que está acá. Capturamos posición. Marco la primera banderita que aparece acá y la segunda que aparece acá. Y ahí se ve que ya está funcionando. No hay que hacer ninguna fórmula. No hay que intervenir nada acá. Si yo marco reversa, obviamente, el sentido de giro es erróneo. Y ahí aparece correctamente. Entonces, es bastante sencillo. Acá yo podría tener un eje donde podría estar un motor. Recuerden que esto tiene una medida bastante pequeña. Si yo acoto acá o marco acá con con medida, no es cierto, aparece un diámetro de 8 milímetros. O sea, esto está para un juguete, una cosa así. Lo cual puede ser bueno para practicar. Entonces, acá yo podría tener un motor y acá podría tener otro eje con otro engranaje y tener otros órganos mecánicos para hacer un movimiento, no es cierto, sistemático de algo. Bueno, eso sería todo. Espero que les sirva este video y gracias por su atención.